La tendencia más baja de los últimos tres meses en el panorama COVID-19 continúa en Nuevo León. Este martes se presentaron 207 casos nuevos de contagios y 18 defunciones, cifras que forman parte de un escenario más alentador en contraste con semanas previas. La Secretaría de Salud dio a conocer que entre los fallecimientos hubo cinco personas sin ninguna comorbilidad y el resto con antecedentes de diabetes, obesidad, hipertensión, así como otras enfermedades. Entre otros datos, también se informó que con base a la actualización al corte del 12 de octubre, 507 personas continúan hospitalizadas, mientras que 133 personas tienen ventilación mecánica. De la tercera ola de esta crisis sanitaria, los indicadores antes mencionados representan una disminución importante en cuanto al número de casos. Cabe mencionar que en esta nueva administración se dejó de informar el número de pruebas aplicadas en el Estado. Hasta el momento, todos los giros de la economía tienen un aforo del 75% permitido bajo protocolos sanitarios. Telediario Alexandra Mao